... Crónicas y un café, con Marita Régolo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos haciendo Crónicas y un café. Cada sábado que nos encontramos en vivo por Argentinísima Satelital, por supuesto. Y con esta oportunidad de escuchar acerca de distintas historias de vida, charlar sobre diferentes temas. Esa es un poco la propuesta que tenemos cada sábado por esta señal tan, pero tan federal. Así que es un placer para mí encontrarme con cada uno de ustedes. Y bueno, vieron que estamos en plenas campañas políticas. Cada uno tiene, no sé si decir su propuesta, pero cada uno tiene su mensaje. El tema es ese. ¿Cuáles son las propuestas? Porque como ciudadanos, lo que tenemos que saber es qué es lo que nos propone cada uno. ¿Cuáles son las formas que tienen para solucionar los problemas de la gente? Porque de eso se trata. Yo creo que a ustedes les pasa lo mismo que a mí y que a mucha gente. Yo estoy cansada de la crítica del anterior o del que está, o estas campañas donde lo único que se ocupan es de lo que hace el otro. ¿Por qué no me explican cómo van a solucionar el tema de la inflación? ¿Por qué no me explican cómo van a solucionar el tema de la gente en la calle? Y tantos otros temas. Para eso es el tiempo de campaña. Para que los ciudadanos sepamos qué votar y a quién votar, acorde a lo que nos están mostrando. Y no a través de unas palabras que pueden ser agresivas para con tal o cual persona. Se habla de campaña sucia, se hablan de mentiras. Bueno, todo eso ensucia, diría Tomás, ensucia a la política, o achica a la política. Pero aparte de eso, lo que hace es, yo creo, faltarle el respeto al ciudadano. El ciudadano es aquel que tiene que votar, tiene que poner su voto en aquella persona que va a ser su representante durante cuatro años. Entonces tiene que hacerlo confiado. Nosotros lo hacemos eligiendo entre lo que no nos gusta. Yo les había contado que había estado con adolescentes y me dijeron que ellos también estaban descreídos. Adolescentes de 15, 16, 17 años. Si ellos están descreídos, imagínense nosotros. Y las generaciones que están con esa edad, ¿qué tienen para el futuro? Realmente para mí es muy preocupante. Así que yo pido, como una humilde ciudadana, que cada candidato explique estrategias que va a poder usar en el caso de ser electo para poder solucionar los problemas de la gente. Porque tenemos muchos problemas. Y fundamentalmente tenemos el problema del descreimiento. Entonces eso se hace con confianza, con verdad y con propuestas serias. Al menos es una inquietud que quería compartir con cada uno de ustedes ya en este tiempo que ya está bastante calentito el ambiente y va a seguir hasta las elecciones. Bueno, hoy tenemos un programa súper, súper especial. Así que estén preparaditos porque lo vamos a pasar muy bien. También agradezco a Loren, que miren esta blusa preciosa. Ya se está viniendo toda la temporada primavera en Casa Loren, allí en la Avenida Santa Fe, que les mando un beso grande a Mirta, a toda su gente. A Confitería San José, con todo el catering que estamos compartiendo. Muchísimas gracias. Y empanadas el San Juanino, porque están en la cabina acá. Meta mate y empanadas el San Juanino. Así que un beso grande para la gente del San Juanino. Hacemos una breve pausa y ya vamos a ir con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a irnos directamente a Termas Marinas Park en instantes nada más. Y te recuerdo que si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 3056 1200. 011 si estás fuera del área de Capital. 3056 1200 el WhatsApp. Ya estás en Crónicas y un Café y ya vamos a compartir un lindo programa. Este cemento, esto que está acá, es real. Realidad es el gas que está llegando. Esto es la realidad del país en movimiento. Pero no se puede negar la realidad. Esto está hecho. Es realidad. Lo que mire real y concreto. Que la gente lo puede ver. Es una realidad para nuestro valle. Ver esto, esto es realidad, es de lo que podemos creer. Esto que no es relato, porque este pavimento no es relato. Esto es real. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 135A. Juntos por el cambio. Mundo Marino. Creando lazos para conservar. Termas Marinas Par, en San Clemente del Tuyú. MS Propiedades. Compromiso con nuestros clientes. La nueva cooperativa de seguros. Honestidad para asegurar. Solvencia para responder. Municipalidad de la Costa. Mucho más que un amor de verano. www.lacosta.gov.ar Quiero contarles algo. Nunca fue tan fácil y rápido quitarme el esmalte de las uñas hasta que conocí a Quitona. Que son los nuevos pads quita esmalte. Para vestir siempre bien. Lorenz. Moda en todos los tallos. Cadena de hoteles San Remo. En Argentina, Uruguay, Brasil. Hoteles San Remo. Que maravilla ver esto. Los postes los ves? Viste, ahí no había nada. Nada. Yo lo estoy viendo. A mí no me la contaron. Ahí lo ves. Ver que la plata vuelve al pueblo. Ver que son hechos. Ahora ven, tránsito pesado está pasando por debajo. Cuando vieron una ruta en estas condiciones, en este lugar. ¿Ves lo estás viendo? Y yo vi todo el proceso. Y se hizo ahora. Se puede ver la pavimentación de la misma casa. Allá podemos ver 60 barra 70 vagones. Como podrán ver, bueno, está todo pavimentado. Y en sueño se veía esto. Tuvieron que pasar muchas generaciones para que ustedes vean una transformación como esta. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 135A. Juntos por el cambio. Transmite para el mundo. Argentinísima satelital. Señal de que somos argentinos. Y aquí estamos entonces en Crónicas y un café. Nos vamos a ir directamente a Termas Marinas Park con una comunicación telefónica con su gerente, con Martín Lescano. Termas Marinas Park en San Clemente del Tuyú. Un lugar que disfruta toda la familia. Martín Lescano. Marita Régolo te saluda. Marita Régolo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marita? Muy buenas tardes. Qué placer hablar contigo. ¿Cómo están las termas en esta época del año que es ideal? ¿No es cierto? Y podemos decir que estamos en temporada alta de la actividad termal. Este otoño e invierno que con este fresquito que está haciendo se vuelve algo muy, muy placentero. Estar inmerso en una piscina termal, no sé, a 38, 39, 40 grados. Perfecto. Y además nosotros decimos siempre que Termas Marinas Park lo disfruta toda la familia. ¿Por qué, Martín? Contale a todos los televidentes que te ven en toda la República Argentina. Bueno, esa es la idea. El parque nuestro tiene 30 hectáreas. La principal atracción son nuestras piscinas de agua termal. Pero bueno, un sinnúmero de actividades para compartir en familia a lo largo del día. Por ejemplo, ahora en vacaciones de invierno vamos a tener recreación todos los días. Dentro del agua y fuera del agua. Clases de baile, de zumba, sorteos, las visitas guiadas. Por ejemplo, la que siempre más recomendamos es que se realice al pie del Faro San Antonio. Tenemos la posibilidad de contar con este monumento histórico nacional que está entazado hace 127 años ya aquí. Separando las aguas del río y el mar. Qué maravilla. Un lugar muy privilegiado por la naturaleza y por esta posibilidad de contar con el Faro San Antonio también. Ese Faro San Antonio que le recordamos a la gente que tiene un ascensor panorámico que permite subir a... ¿Cuántas personas por vez, Martín? Que no recuerdo ahora. Es el único Faro en Argentina que tiene esta posibilidad de subir a más de 60 metros de altura en un ascensor totalmente vidriado. Y respondiendo a tu pregunta, 10 personas más del ascensorista pueden llegar a subir en un mismo viaje. Claro, y eso es fantástico. Y también le decimos a aquellos que tienen algún problema de movilidad que también lo pueden usar y pueden vivir esta experiencia fantástica, ¿no? Termas Marinas Parque en San Clemente del Tuyú, un parque que es diferente a todos los demás, como cada parque termal, porque sus aguas tienen bondades muy especiales. Son aguas saladas. Comencemos por ahí, Martín. Sí, teniendo en cuenta que la mayoría de los complejos termales en Argentina son de agua dulce, el nuestro está dentro de las que tienen agua termal salada. Podríamos decir que dentro de la salada somos muy salados. Para que los televidentes tengan un punto de comparación, vamos a tomar referencia con el agua del mar. Tenemos tres veces más de sale que el agua del mar. Así que estamos hablando de un recurso termal muy salino, muy rico en minerales, que son los que le aportan todas las bondades terapéuticas en este tipo de agua, principalmente en afecciones de piel, respiratorias, y son sedantes del sistema nervioso. Así que en este año 2019, ya siglo XXI, que estamos viviendo tan a las corridas, realmente es algo que ayuda a bajar un cambio. Qué bueno, ¿no es cierto? Tener un espacio donde poder relajarse, donde pasarlo bien, y en donde toda la familia lo disfruta porque hay actividades para los más chiquitos y para los más grandes. Está emplazado este parque termal en un lugar, en un ambiente que también es particular, que es lo que era antes Bahía Aventura. Es decir, es un bosque, ¿no es cierto, Martín? Sí, estamos en la localidad de San Clemente del Tuyú, a unos 7 kilómetros del centro, en la zona de Punta Raza, que es el límite exterior del río de la Plata. Así que hacemos desde aquí una línea imaginaria hasta Punta del Este, en Uruguay. Hacia nuestra izquierda tenemos río y hacia la derecha mar. Qué privilegia. Un bosque de más de 30 hectáreas, totalmente arbolado, con distintos circuitos para recorrer caminando, haciendo alguna actividad física o también la posibilidad de realizarlo en bicicletas compartidas, cuadriciclos a pedal. Qué maravilla, ¿no? Qué lindo lugar y todo el año que se puede disfrutar. Bueno, todo esto es para toda la familia. Y también está el sector de spa. Así que vamos a detallar un poquito también las cuestiones que tienen que ver con el spa. Bueno, el salón de masajes está abierto todos los días, que el padre se abre sus puertas en el mismo horario. Siempre recomendamos que los visitantes apenas ingresen al parque, reserven ya su turno y se asesoren respecto a los distintos tratamientos y servicios que reindamos. Todo lo que son masajes corporales de 25, de 50 minutos, programas de belleza facial con distintas técnicas. Así que, bueno, en lo que es corporales, contamos con, más allá de los masajes tradicionales, relajantes y descontracturantes, por ejemplo, con la participación de distintos elementos, como pueden ser cañas, cindas, piedras calientes, cosas novedosas que, bueno, a la gente le van generando cierta incertidumbre y ganas de probarlo. Yo ya me voy para allá, te digo, eh, te digo, estos días me voy para allá. No solo para estas vacaciones de invierno, sino todo el año. Invita a la gente, Martín Lescano, a que visite Termas Marinas Park. Bueno, para ubicarlos, como ya decíamos, estamos ubicados en San Clemente del Tuyú, a unos 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y si alguien viene de la zona sur de la provincia, estamos a 200 kilómetros nada más de la ciudad de Mar del Plata. Ahí nomás. Estamos abiertos todos los días del año. Nuestro horario de esta época es de 10 de la mañana hasta las 18 horas. Así que, bueno, invitarlos a compartir una experiencia en familia, todos juntos. Contamos con muy buena gastronomía también, un restaurante a la carta, con todas las especialidades de nuestro chef. Locales comerciales, en la calle principal, parece que va a haber algún recuerdo, o a veces tenemos visitantes que se olvidaron la malla o los ojotas. También lo van a poder encontrar. Le solucionan todo. Como siempre le solucionan. Locos cosméticos, bueno, actividades distintas para compartir y relajarse. Para toda la familia. Martín Lescano, un abrazo enorme, gracias por esta comunicación, y nos vemos prontito allá en Termas. Bueno, cualquier cosa los invitamos a visitar nuestro sitio web, www.termasmarinas.com.ar, y si no, seguirnos a través de las redes sociales. Perfecto. Muchísimas gracias, hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima, chau, chau. Así hablábamos con Martín Lescano, gerente de Termas Marinas Parque, un lugar imperdible para visitar allí, en San Clemente del Tuyo. Quédense con nosotros, ya seguimos con crónicas y un café. Hoy vemos cómo están trabajando. Hoy parece una autopista. Y hoy el gobierno nacional no está terminando. Y hoy poder ver que podemos cruzar. Hoy tenemos un puente. Hoy las máquinas están trabajando. Hoy cuenta con un metrobús. Hoy están mejorando la plaza. Y hoy la ruta está impecable. Nuestro tiempo es hoy, porque nuestra esperanza es fuerte. Está basada en lo que sabemos que podemos hacer. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 135A, juntos por el cambio. Parque temático y religioso del laberinto de las Toninas. El laberinto más grande de la Argentina a unas cuadras del mar. Calle 16 y 7. Perdete y divertite en el parque temático y religioso del laberinto de las Toninas. Gontel, todo en gomas. Si no lo encontrás acá, no existe. Con Esco, tus ahorros crecen, tus sueños se cumplen. Esco, más de 30 años haciendo posible lo que la gente quiere tener. Estamos en todo el país y siempre hay una agencia en tu zona. Conocenos en www.esco.com.ar Con Esco, vos elegís, vos decidís, vos podés. Miren algo bien sabroso. Oye, esto es pa' montar un monstruo. Miren algo bien sabroso. Miren algo bien sabroso. Fábrica de cabañas, el pica palo. Entre ríos, Argentina. Llega siempre a buen puerto. Puerto Santa Bárbara. Hotel Morales, en San Clemente del Tuyú. Que maravilla ver esto. Los postes, ¿lo ves? Pich, ahí no había nada. Nada. Yo lo estoy viendo. A mí no me la contaron. Ahí lo ves. Ver que la plata vuelve al pueblo. ¿Ves que se han hecho? Ahora ven, tránsito pesado está pasando por debajo. Cuando vieron una ruta en estas condiciones, en este lugar. ¿Me lo estás viendo? Y yo vi todo el proceso. Y se hizo ahora. Se puede ver la pavimentación de la misma casa. Allá podemos ver 60 barra 70 vagones. Como podrán ver, bueno, está todo pavimentado. Ni en sueño se veía esto. Tuvieron que pasar muchas generaciones para que ustedes vean una transformación como esta. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 135A, Juntos por el Cambio. Transmite para el mundo, Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos. Y aquí seguimos en Crónicas y un café. Les dije que teníamos un programa muy, pero muy especial y así es verdaderamente. Quiero mandar un beso grande a toda la gente del Parque Temático del Laberinto de las Toninas. ¿Todavía no lo conocés? Bueno, en el Partido de la Costa hay un lugar también para divertirse en familia. en las Toninas Parque Temático del Laberinto. Bueno, está con nosotros, está Tomás del Duca en este segmento. Gracias. Usted me ayuda a entender la política, un poquito. Un poquito. Un poquito. Y tenemos un invitado, abogado, escritor, el doctor Ignacio Clopet. ¿Cómo le va? Marita, ¿cómo estás? Nos vamos a tutear. Sí, bueno, dale. Primero empiezo de usted. Dejemos la formalidad. Ahí está, bueno. Bienvenido, Ignacio. Muchísimas gracias. Un placer para mí, muchas gracias. Bueno, escritor, ¿revisionista también de la historia? En realidad, no me califico dentro de una escuela, sino que soy una persona que busca los papeles y los documentos para que la historia no sea un cuento, sino que sea real. Bien. Bueno, por eso has escrito un libro que lo estás presentando ahora, Perón Íntimo, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya lo presentaste? Es mi séptimo, octavo libro. Generalmente ya superé la cantidad de hijos. Yo tengo seis hijos, pero ya superé los libros, he superado los números. Y este tiene que apadrinar al presidente, entonces, ¿y séptimo hijo? Sí, no sé, no son todos varones, eso era para los siete varones, para el lobisón. Yo tengo dos mujeres y cuatro varones. Este es un libro que me ha dado muchas satisfacciones escribirlo. ¿Por qué? Porque se escribe, se habla mucho de Perón. Sí. Hay mucho que se escribe sobre Perón. Peronistas y antiperonistas, ¿no? Historiadores que son properonistas y historiadores que son antiperonistas. Después tenemos extranjeros que hablan sobre Perón, tesis doctorales, estudios, hay institutos dedicados al peronismo a nivel mundial. Y eso es llamativo. ¿Y por qué es llamativo? Porque Perón, después de 45 años de haber fallecido, sigue marcando la marca de la cancha. O sea, es el que sigue marcando la cancha de la política argentina. El libro lo presentaron el jueves, un día lluvioso, a Salas Llena, en el Colegio Público de Abogados, en la calle Corrientes, y lo presentaron Rosendo Fraga y Ricardo Roa, de Clarín. Pero Rosendo dio una definición de él, que la voy a repetir porque no es mía, es de Rosendo Fraga, que es lo fino en lo inteligente, Rosendo. Dijo que Ignacio Clopet es un riguroso investigador. Entonces, eso en la historia es una cosa para destacar, ¿no es cierto? Porque yo le decía a él que es muy fácil simplificar a Perón en frases hechas. El 5 por 1, se repite, ¿no es cierto? Todos somos peronistas. Y dijo además que dejó de ser una ideología, un partido, un movimiento para ser una cultura. Ahí sí me gustaría que hable un poquito Ignacio. Sí, para entender a Perón hay que indagar de dónde viene, cómo se formó y cómo era su personalidad. Cómo era su humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros si queremos entender a un personaje, tenemos que conocer bien de dónde viene. La famosa frase de Sócrates, conócete a ti mismo. Nosotros con estos libros lo que hacemos es conocer a Perón. Lo conocemos en la humanidad, en la personalidad, en el hombre común. Por eso es íntimo. Exactamente, es la intimidad. Lo que buscamos son encuentros, momentos, amistades, gente de segundo orden, gente de tercer orden. Y te basás en cartas, por ejemplo. Hay muchas cartas, hay correspondencia. Eso es bien íntimo, ¿no? Una carta es desnudar el alma. No, y bien sólido para escribir la historia. Claro, y es el alma desnuda de la canción. Bueno, Perón presentó romances de Perón con una tía mayor que él, que Perón le escribe tres cartas de amor. Perón estaba desatado de amor por esa tía. Las tres cartas son en el mismo mes de noviembre del año 22. ¿Y esas están en el libro? Están en el libro. Es como si hoy le mandaras 10 whatsapp seguidos a una chica que querés que te conteste. Perón hacía, tenía tres cartas en el mismo mes le escribe. Pidiéndole y diciéndole, hijo, todo, vámonos. Y claro, los pruritos, aparte se llamaba Perón también de apellido. Mirá, chico, hubiera sabido en esa época que iba a ser presidente de la nación. Hubiera sido Perón Perón en el año 45. Pero bueno, cuento esos detalles. La primera esposa de Perón, Aurelia Tizón, una mujer que marcó a Perón, porque era una mujer muy culta, muy fina. Cuento también el viaje a Chile, donde Perón ya empieza a ensayar el protoperonismo. Porque Perón tiene una particularidad, hoy me lo preguntaba en un reportaje a la mañana, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué anécdota nos cuenta de Perón? Y mirá, Perón a los 6 años la recriminaba a los padres por qué los peones no comían con ellos en la misma mesa. Mirá, qué interesante. Y eso es un detalle en un chico de 6 años que se anima a decirle a sus padres por qué no comen en la mesa con nosotros y son iguales a nosotros. Y esa integración de Perón, él la vio desde pequeño porque fue formado en una gran sensibilidad y en una gran realidad. Y esa pregunta, ¿por qué el peronismo es una cultura? Vamos al comienzo de la pregunta. Precisamente porque Perón fue realista y sensible. Y él decidió hacer una inclusión social y por eso su política social sigue perdurando hasta el día de hoy. Y la gente no se olvida más de eso. Lo hablábamos hoy. No, no, lo hablábamos hoy en Rivadavia. Lo hablábamos esta mañana, ¿te acuerdas? Claro, sí, sí. Que una candidata habló de Perón, de Vita, de sus padres en Estados Unidos. Claro, sí. El recuerdo. Que es muy criticada por Trump, que no lo sabía que la había denostado. Sí, es una candidata, una candidata. Demócrata. El Partido Demócrata, una chica de 29 años. Mirá, qué notable. Que Trump la acusó de revolucionaria, de izquierdista y dijo, es como Eva Perón. Mirá. Claro, son personajes muy fuertes de nuestra historia que siguen estando en el presente. Presente, están presentes. Y si no se las trae, en el discurso político, María Eugenia Vidal, ayer viernes, empezó a hablar de su relación, en su familia, la relación con Evita y con Perón, en su familia. O sea, viene, viene al discurso político. Yo quiero aprovechar también este tiempo porque te he escuchado hablar de las instituciones y a mí me interesan mucho las instituciones porque nos ven en todo el país y las instituciones son las fuerzas vivas de los pueblos. Entonces me gustaría dos palabras que me digas acerca de justamente el valor de las instituciones. Bien, la crisis es una crisis humana. Los hombres somos pecadores y cometemos errores. Y esos hombres somos los que integramos las instituciones. Lo que tenemos que tener cuidado es que si una persona falla en la institución, no significa que toda la institución falla. Claro, por supuesto. Porque si no caemos en el simplismo, ¿no? Este señor es un mal profesor, entonces toda la institución es mala. Y no es así. La institución se nutre de la realidad, de la comunidad, de la conexión, del trabajo en conjunto. Y eso es fundamental defenderlo. De la red social. Claro, porque si nosotros no defendemos la institucionalidad, nos quedamos en la anarquía. ¿Entendés? ¿Cómo, cómo, si nosotros le perdemos el respeto a la universidad, a la policía, al poder judicial, a los clubes de barrio, a la familia, a los curas? Entonces, si nosotros le pegamos a todas las instituciones, nos quedamos huérfanos. Y si nosotros nos quedamos huérfanos, el país deja de ser y vamos a ser caldo de cultivo de un dictador que nos venga a decir cómo tenemos que pensar. Y entonces, ese es el peligro. Ese es el peligro que hay con las instituciones. Para ser contundente como Ignacio, tenés que tener mucha solidez. Él le da mucho valor a de dónde viene uno. Fundamental. Por eso, de dónde venís, de dónde venís en política, los partidos, son instituciones que de alguna manera permiten un anclaje en la historia que te hacen de alguna manera fortalecerte a vos mismo, ¿no es cierto? Hoy estamos en una crisis en ese sentido. Si los pueblos no apelan a la memoria y a la historia, estamos liquidados. ¿Vas a venir otro día y seguimos charlando de otros temas? Porque me va a encantar poder hablar un poco de historia también y de cosas que nos constituyen como argentinos. Para mí es un placer, Marita. Un placer, Ignacio, haberte pedido. Tomás, como siempre. Gracias, piba. Gracias, piba. Entre los pibes nos tratamos así. Ya seguimos aquí en Crónicas y un café. Qué lindo, qué lindo haberte pedido. ¡Gracias! 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 Bueno, hoy no solo les vamos a regalar la presencia del invitado que está aquí tomando un café con nosotros, sino que yo también estoy viviendo un momento de privilegio, porque además cuento con su amistad, se llama Willy Quiroga y está aquí con nosotros y le damos este aplauso. ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás Willy, querido? Bien, bien, disfrutando de mis 79. ¿79? ¡Piro, esos son pibes! Los cumplí el 18 de marzo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y los fui a festejar a España y a Roma. Bueno, me parece muy bien. Así que... No me puedo quejar, como estoy, bien. Sí que estás bien, estás muy bien. Quiero mandar un abrazo a toda la gente de La Costa, porque ustedes saben que pueden visitar la Municipalidad de La Costa todo el año, ¿eh? Municipio de La Costa, donde yo vivo, donde nos conocemos, Willy. Exactamente. Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos con Box Day, que estaban en Mar del Tuyú, estaban en un restaurante, en un... Sí, un restaurante, el Tano Roque. Un restaurante y el Tano Roque. Y cuando decían, está Box Day en Mar del Tuyú, yo les cuento. Y dije, ah, es un tributo, ¿cómo va a venir Box Day en Mar del Tuyú? Era Box Day... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque... Es una banda del pueblo. Sí, señor. Y su nombre lo dice también, ¿no es cierto? ¿Eh? La voz del pueblo. La voz del pueblo. La voz de estos hombres que no son leyenda, que son más de 50 años con la música. Willy Quiroga, ahora Carlos Gardelini y Simón Quiroga formando parte de esta formación en esta época de la historia. Mirá, no somos leyenda. En realidad, un chico me dijo un día que era una vivienda leyente. ¡Qué bueno! Señor, qué bueno eso. Señor, cuando le repetí yo lo que dijo, se dio cuenta y me dijo, estoy muy nervioso, no sé ni lo que diga. Mi amor. Pero no, hablamos, por ejemplo, de que tocar en ese lugar, con el Tano Roque, que ya no estaba... Nos atendía muy bien, nos daba de comer, nos daba... Era un íntimo con la gente. Sí, sí, sí. Era un íntimo. ¿Sabés lo que es estar en un lugar donde los tenés ahí y los podés tocar, los podés alcanzar? Y después están en lugares con... ¿Cuántas personas me dijiste? 150. ¿No hay otros? ¿El máximo? 2 millones en la 9 de julio para el Bicentenario. Impresionante, ¿no? Impresionante. Bueno, ¿cómo te sentís, Willy? Bien, me dijiste. Profesionalmente, ¿cómo te sentís? ¿Cómo me ves? Yo te veo bien. Y profesionalmente, ¿cómo te sentís? Perfecto. Bien. Yo te digo, vine de una gira por España, por Roma, estuve con el Papa. Estuviste con el Papa. Así como estoy con vos. Contame esa experiencia. Me dio la mano. ¿Qué sentiste? Y es difícil decir lo que uno siente. Porque una cosa es verlo en una foto, en un video. Y otra cosa es darle la mano. ¿No? Había mucha gente esperando y había muchos que estaban ansiosos, viste, por hablar con él. Y que estaba al lado mío, porque él venía caminando así. Y fue saludando. Y que estaba al lado mío, casi como que me empujaba y viste, medio como salí, salí, corriente, dejame pasar. Claro, claro. Igual, tuve la oportunidad de decirle que le entregué una especie de... una cosa muy linda, ¿no? Que hice con la tapa de la Biblia. De la Biblia. Y algo que el Senado de la Nación y el Senado de la Plata lo puso como proyecto de ley. Declarar a la Biblia de Box Day como mensaje de paz universal. Muy bien. Muy bien. Qué bueno eso que me decís. Sí, es buenísimo. Entonces, decía eso el póster. En realidad era un póster. ¿Y qué te dijo Francisco? Sí, no. Me sonrió, miró, lo agarró, lo miró. ¿Qué piensas de Francisco? Y es difícil saber lo que se piensa de Francisco, viste, porque... Pero lo admirás, lo criticas. Está muy criticado ahora. ¿Querés que venga la Argentina? ¿Qué te pasa cuando hablas de Francisco? No, en realidad yo te digo que tengo miedo porque hace cosas muy locas. Como para mí fue a patear el tablero. Claro, claro. ¿Viste? Para ser sincero. Fue a mover las estructuras que estaban ahí estancadas. Estaban estancadas hace mil años. Perdón. No. Hace mil años. Tengo los brazos muy largos. Y bueno, le dije, después de esas palabras que le dije, nosotros hicimos la Biblia en el 71. Es una obra clásica, la única en el mundo, le digo. Y nosotros rezamos por usted y por el mundo. Y ahí, viste, me sonrió porque él siempre pide que recen por él. Siempre pide. Qué humildad, ¿no? Apenas asumió, dijo que recen por él. Porque él, yo creo que... Y él era argento. Por más que es italiano y todo. Pero yo creo que era por esto de romper las estructuras, ¿no? Yo vengo acá para hacer algo, para hacer una transformación. Recen por mí, apoyenme con la oración. Si uno no viene al mundo para hacer algo y dar algo, eso es lo que yo aprendí, por ejemplo. Willy, ¿y quién es Dios? Vos que sos un hombre de fe, esta Biblia que ya tiene más de 40 años, que va a tener toda esta trascendencia también internacional. ¿Quién es Dios para vos? Dios es algo mucho más grande de lo que el hombre supone. Porque entonces el hombre se mueve dentro de un círculo de contenidos y contenedores. Pero hay algo mucho más grande que es el universo. Entonces, yo no creo que Dios sea un anciano de barba blanca. Yo pienso que el universo, por el hecho de ser el universo y haberle dado la posibilidad de que exista la humanidad, eso es Dios. Pero, aparte, hay muchas galaxias. Entonces, pensar que solamente existe la vida aquí, me parece que es un error. Porque somos muy chiquitos en la dimensión del universo, ¿no es cierto? Y el sol es una de las estrellas más pequeñas que está en la punta del círculo. Hay otras mucho más grandes. Claro. Y nosotros, a la vez, dentro del planeta Tierra, somos... Nada. Nada. Y capaces de dar tanto amor y de hacer tanta destrucción también, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que encarar sus cosas por un lado, o sea, rezar y todo lo demás. A pesar de lo que te digo, yo cada noche, cuando me acuesto, rezé un Padre Nuestro y una Ave María y le doy gracias porque me lleve hasta el día siguiente. Y cuando me despierto, le agradezco porque me trajo hasta el día siguiente. Hoy el tiempo lo contás, ¿no es cierto esto que decís? ¿Eh? Contás el tiempo. Un día más, un día más para vivir... No, no, no lo cuento, no lo cuento. Ah, pero lo agradeces. Lo agradeces. Soy una persona que vivió, tuvo una infancia muy dura. Mis padres separados, viviendo en la casa de mi abuela, coscorrones. Una tía que me decía, vos vas a ser barrendero, cuando yo le decía que quería ser... Mirá vos. Y después la vida me fue cambiando. Por ejemplo, yo digo, ¿cuál fue mi estudio, mis colegios? La vida. La vida. La vida. La vida y la gente, ¿no? Porque vos escuchás hablar a la gente y algunos son boca de trapo, como diría yo. Y hay otros que dicen las palabras muy justas. Sí. Bueno, gracias a Dios tuve la suerte de escuchar a esos. Y a veces el aprendizaje viene de la persona que menos te lo imaginás. Claro. Que quizás no es alguien egresado de una facultad. Pero es una persona simple que vivió la vida y te dice un par de cosas. Y vos decís, mirá este tipo con estas dos palabras me está resumiendo o analizando una etapa de mi vida. Eso pasa muchas veces. La facultad te da conocimientos teóricos sobre determinadas cosas, etc. Pero el hecho de ser una persona, eso lo aprende uno. No hay universidad. Claro, ser persona no se aprende. No te lo enseña una universidad. La universidad no tiene nada que ver. Bueno, Carlos Gardelini, Simón Quiroga, Willy Quiroga. ¿Cómo están funcionando? ¿Qué tienen ahora en mente? Porque ustedes no paran. No, no, bueno, no paramos, no. Realmente no paramos. Tenemos un disco que sacamos, un álbum que sacamos hace poco en Mr. Jones ahí en Ramos Mejía. Y después tenemos otro que está en el horno. ¿Siguen componiendo? Seguimos componiendo. Eso es vida también, Willy. Eso también es vida. No te imagino sin estar tocando el bajo, sin estar componiendo. No te imagino de otra manera. Por eso yo, lo que te decía sobre los cambios de las personas contra las personas. El hecho de... Yo fui bastante un arado. Y el hecho de estar en Box Day me fue puliendo. Yo no puedo decir una cosa y hacer otra. Tengo que ser consecuente con las cosas que pienso y que digo. Sí. Eso no es fácil. Eso no es fácil. No se encuentra fácilmente tampoco. No, no se encuentra. La coherencia entre lo que uno piensa y dice, y lo que dice y hace. ¿No? Ese correlato muchas veces no se encuentra. Pero finalmente la gente se da cuenta. Siempre. De la gente que dice cosas. Siempre. Porque cosas hermosas puede llegar a escribir. A mí me ha pasado con algunos. Este... Y te das cuenta que no es una buena persona. Simplemente va al negocio. En cambio, el que es buena persona es buena persona. Y le importa el dinero, no le importa el dinero. Claro. Le importa tener amigos, que lo respeten. Y la música te trajo muchos amigos, ¿no? Muchos, muchos. Un gran respeto de la gente hacia mí. Y yo por supuesto. Claro. ¿Y qué pasó con la renga? Porque también estuviste... Qué cosas... No son distintas. Pero a la vez son distintas. Son épocas distintas, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando vos, por ejemplo, estás con la renga? ¿Cómo los ves? Mirá, yo tuve la suerte de conocerlo a Chiso y a toda la gente. Al Tete y a todos los demás. Este... No me acuerdo cuándo. Pero en un momento dado fuimos invitados a la... A la quinta que tiene él. Y bueno, hubo un asado. Nos recibió muy bien, como recibe él a toda la gente. Había, no sé, había 30 o 40 personas. Y bueno, cuando terminó de comer, dice, vamos a la sala. Qué maravilla. Porque tiene una sala. Me colcó el bajo. Le colcó la guitarra a Gardelini. Y claro. Me dice, vos no cantes. Me dice. Y bueno, está bien. ¿Qué crees que toqué vos? Empezá con el Génesis. Cantó todo el Génesis. Qué maravilla. Cantó los libros. Cantó Azucaramargo. Eso para que veas que nosotros realmente empezamos con ustedes. Qué linda. Qué linda experiencia. Este, sí. Y después, bueno, seguimos viéndonos, encontrándonos así esporádicamente. Tampoco voy todos los días. Y después me invitó a uno de los conciertos. Creo que fue el último de los conciertos que hizo en el Huracán. Y nada, me sentí, qué sé yo. Y aparte me dice, me pidió de cantar total qué, que sigue siempre adelante sin mirar atrás. Sí. Qué bárbaro. Qué lindo, Willy. Todo esto. Porque yo creo que este reconocimiento que te hacen o les hacen, pero también la generosidad de ustedes de sumarse a las nuevas expresiones. Porque si no, te pueden quedar en ese pedestal. Y bueno, van a seguir siendo siempre voz de ahí. Pero sumarse, mezclarse con las nuevas bandas, eso es fantástico. Eso es fantástico. Sí. Es algo... No sé si lo hace todo el mundo. Yo lo hago. Por eso digo, no lo hace todo el mundo. Yo he grabado con muchas bandas. Le digo, mira, mandame el tema y te digo... Y algunos me han pedido que toque el bajo, otros me han pedido que cante o que haga coros. Y yo lo hago. A mí me gusta dar una mano... Qué lindo. Pero es lindo que sean así. A las bandas que empiezan, sí. Bueno, y había leído en una nota que cuando empezaron muchas veces se prestaban instrumentos, ¿no? Eran otras épocas donde las economías no son... Bueno, ahora también la economía es difícil, pero bueno, ya han trascendido. Pero en los inicios... A ver, creo entender de qué parte... En los inicios, cuando se encontraron con otras bandas y a veces se prestaban los instrumentos, momentos difíciles, cuando había un mango... Sí, bueno, por ejemplo, con Llorio, cuando era B8, fuimos a tocar, creo que a Mar del Plata, no recuerdo, no sé qué era el sur. Y bueno, y él en esa época ha tocado el bajo. Entonces, en un momento dado, cuando él tenía que subir, el bajo no funcionaba. Y yo le dije, usa el mío. Y yo tenía un equipo súper... Él también tenía un equipo bueno y yo también un equipo bueno. No, y yo le dije, ¿te parece? Le digo, sí, usa el mío, no, en serio. Usá el mío. A partir de ahí... Los músicos no se prestan los instrumentos. Bueno, el que es mala persona. No importa si es músico o no es músico, ¿verdad? Claro, sí. Es mala persona. Eso pasa por la persona, fundamentalmente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces siguen trabajando, siguen componiendo, siguen haciendo. ¿Qué mensaje tiene hoy Box Day con respecto a hace 50 años atrás? ¿Es el mismo mensaje? ¿Le siguen preocupando las mismas cosas? ¿Evolucionó hacia otro costado? ¿Qué te parece a vos? ¿Por dónde va ese mensaje? No, nos siguen preocupando las mismas cosas, el entendimiento, el reconocerse como persona y tratar de que las personas se reconozcan como personas. dar mensajes que realmente sean importantes porque el hecho de ser famoso no significa que uno suba a un escenario a decir cualquier barbaridad. Por empezar, hay que pensar que las cosas que se dicen no solamente llegan al oído de los adultos. Sí. También llegan al oído de los chicos. Claro. Porque están en la radio y ellos pueden llegar a pensar que si están en la radio está todo ok. Claro. Está con nosotros Willy Quiroga un placer, un gustazo que nos estamos dando. Qué lindo, ¿cierto? El mensaje es fundamental. Claro. El mensaje es fundamental. Y a mí me parece que todo esto de cuidarlo, de pensarlo, de no hacer cualquier cosa... Qué maravilla ver esto. Los postes, ¿los ves? Viste, ahí no había nada. Nada. Yo lo estoy viendo. A mí no me la contaron. Ahí lo ves. Ver que la plata vuelve al pueblo. ¿Ves que se han hecho? Ahora ven, tránsito pesado está pasando por debajo. Cuando vieron una ruta en estas condiciones, en este lugar. ¿Ven, lo estás viendo? Y yo vi todo el proceso. Y se hizo ahora. Se puede ver la pavimentación de la misma casa. Allá podemos ver 60 barra 70 vagones. Como podrán ver, bueno, está todo pavimentado. Ni en sueños se veía esto. Tuvieron que pasar muchas generaciones para que ustedes vean una transformación como esta. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135A. Juntos por el cambio. Quiero contarles algo. Nunca fue tan fácil y rápido quitarme el esmalte de las uñas hasta que conocí a Quitona, que son los nuevos Pads Quita Esmalte. Para vestir siempre bien, Lorenz. Moda en todos los talles. Cadena de hoteles San Remo. En Argentina, Uruguay, Brasil, Hoteles San Remo. Parque temático y religioso del laberinto de las Toninas. El laberinto más grande de la Argentina a unas cuadras del mar. Calle 16 y 7. Perdete y divertite en el parque temático y religioso del laberinto de las Toninas. Gontel. Todo en gomas. Si no lo encontrás acá, no existe. Con Esco, tus ahorros crecen, tus sueños se cumplen. Esco, más de 30 años haciendo posible lo que la gente quiere tener. Estamos en todo el país y siempre hay una agencia en tu zona. Conocenos en www.esco.com.ar Con Esco, vos elegís, vos decidís, vos podés. Basta de mafia, de afanos, basta de truchadas. ¿Tenemos para ser un gran país? Sí. Y lo vamos a hacer. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto. Precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135A. Juntos por el cambio. Transmite para el mundo. Argentinísima satelital. Señal de que somos argentinos. Bueno, de aquí seguimos en este programa súper especial con la presencia de Willy Quiroga. Y acordate que se está buscando un buen destino. Cadenas de hoteles San Remo en toda la costa atlántica, Atlántica, perdón, y también en Brasil y en Uruguay. Bueno, Willy Quiroga, qué lindo que estén. Acá tengo unos regalos para vos. Bueno. Este es para tu mujer. Son pads, quita esmalte, quitona. Listos para usar y no tienen acetona. Pero a vos no te importa, vos la hacelo a ella. Viene con verso y todo. Perdón. Aparte te digo, mi mujer se pone contenta, 52 años juntos. 52 años juntos, de eso. Otro día vamos a hablar de ella. Cosa rara, cosa rara el músico. Y Alfajor es aljomar de la costa para que te llegue también. Muy agradecido. Bueno, un placer, un beso grande a tu esposa. 52 años de amor, 52 años de vida compartida. Y esta música... Somos compañeros de la vida. Claro que sí. Y esta música de Bob Day que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida siempre. Willy Quiroga, te damos este aplauso. Gracias por dejarnos vivir con vuestra música. Gracias. Un placer, René. Muchas gracias. Siguen trabajando y siguen haciendo... Bueno. ¿Qué está haciendo ahora tu hijo y...? Y mi hijo está metido en dos o tres cosas. Por ejemplo, está en un grupo de él que se llama Granja X. Sí. En Cordón de Plata. Y después hay un trío que han armado con Gardelini. Él y el bajista de Iorio, como desarmó la banda, con el Beto Seriotti. Bien. Así que ellos siguen ese camino. Todos los días dicen, me voy a un show, me voy a ensayar. Bueno. Gracias, Willy. Y que Dios te bendiga mucho. Gracias. Mi nombre es Marita Régolo. Esto ha sido Crónica sin café. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios los bendiga. Qué lindo. Qué lindo. Buen día... Quiero entrar sembrar si oppressed... Gracias por ver el video.